Baila, baila, baila Para que le explique todo a la gente rica y a la gente mayo El norte del Perú Este es mi Juan Gabriel número 2 La voz de Giuseppe Orna Lo más reciente Y esto es Para el Perí, para el mundo Cinco de oro ¿Qué cosa, Chito? ¡Cheno Producciones! Que seas feliz Que seas feliz Que te acuerdas Y te acuerdas No importa que ya No vuelvas a acabar Conmigo Deseo, mi amor Que sepas también Que te amo Que no te olvides Que nunca podré Te extraño ¡Fuerte! Perdóname, mi amor Por todo el tiempo Que te amé Te hice daño Perdóname, mi amor Por todo el tiempo Por todo el tiempo Que ya me te hice daño Perdóname, mi amor Que me demático Que me demático El error En soledad Estoy sin ti Lo estoy pagando Que seas muy feliz Que seas muy feliz Que seas muy feliz Que seas muy feliz Mientras que yo Me sigo amando Me sigo amando Y la vida Y la vida con dolor No te miento Fui feliz Aunque con muy poco amor Y muy tarde Comprendí Que no te debí Que no te debí Amar Porque ahora Pienso en ti Más que ayer Mucho más Lo nuevo Lo más reciente Fui ¿Y qué? Ayer ¿Qué está? Los hijos de oro Saluden a la cámara fuerte Primicia ¿Dónde está la gente enamorada? Por favor Que levante la mano Los que recuerdan Al ídolo De la cumbia Al ídolo De esta linda canción En el cielo En el homenaje Del señor Giuseppe Orna Maestro Dilo así Sobrecito ¿Quién la sabe? Comenzé a vivir La vida con dolor Juan Arria No te miento Fui feliz Aunque con muy poco amor Dice Muy tarde Compre en mí Que no te debí Amar Porque ahora Pienso en ti Más que ayer Mucho más El aplauso de la gente Más que ayer ¡Oye! ¡Llena production! ¡Ey! ¡O el Perú! ¡Oye! 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 Esto es ¡Oye! ¡Los cinco de oro! El fuerte aplauso para el señor Saluden al dron Saluden a la cámara oficial del dron A ver, toda la gente con la mano arriba Con la mano arriba Arriba la gente Esta canción es un tremendo homenaje al amor Sé que te irás Matías Colmenares Yo sé que tú te irás Dejándome a Merida Sé que me dejarás ¿Qué será de mi vida? Yo sé que tú te irás Estás enamorada Y triste bailaré Con el alma destrozada Está de padecir lo que es evidente Está de padecir lo que le voy a hacer Has cambiado tanto Estás indiferente Sé que estoy perdiendo De robar tu querer Y yo no dejo de amarte Yo no dejo de amarte Yo no dejo de amarte Sé lo que me espera Es sufrir Yo sé que tú te irás Dejándome a Merida Dejándome a Merida Sé que me dejarás ¿Qué será de mi vida? Yo sé que tú te irás Estás enamorada Dejándome a Merida Y triste bailaré Con el alma destrozada Yo sé que tú te irás Dejándome a Merida Sé que me dejarás ¿Qué será de Merida ¿Qué será de mi vida? Yo sé que tú te irás Estás enamorada Y triste bailaré Con el alma destrozada Destrozada Estás enamorada Cero producciones Para Luciano Para Matías Mis amores Nos amo mucho Está de más decir Lo que es evidente Está de más decir Lo que aleja se ve Has cambiado tanto Estás indiferente Sé que estoy perdiendo Me roban tu querer Y yo no dejo No dejo de amarte Y yo no dejo No dejo de amarte Pasa el tiempo Y mal me aferro a ti Y yo no dejo de amarte Yo no dejo de amarte Se lo... ¿Qué gorito? ¿Cómo es el gorito? A ver, ustedes se la saben Uno, dos, tres ¡Vamos! Sé que me dejarás Que será de mi vida Yo sé que tú te irás Estás enamorada Y triste bailaré Con el alma destrozada Yo sé que tú te irás Dejándome al medida Sé que me dejarás Que será de mi vida Yo sé que tú te irás Estás enamorada Y triste bailaré Con el alma destrozada ¡Oh, no! ¡Hasta la próxima! ¡Si no te vas! ¡Si no te vas! ¡Muy. ¡Puérate! ¡Muy en la cintura! ¡Mami! ¡Mami! ¡Mami recalcula! ¡Mami! ¡Mami! ¡Muy en este! ¡Muy en este! ¡Muy en este! ¡Sí! ¡Sí! ¡Gracias! El aplauso para Matías Colmenares El león fuerte que se escuche con esa canción Suavecito maestro